¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Me va a tener ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos locos! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya está! Me puse a llorar. ¡Ay, lo siento! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Déjame hablar! ¡Ya! ¡Ya! Ay, ay, la boca ¡Está bonito, está bien! ¡Ya, no! 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 ¡Ya sabes qué hacer! ¡Siempre lo supe, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Un nuevo video de Timmy! ¡Para todos los pingüis! ¡Para que seas muy feliz! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Un nuevo video de Timmy! ¡Suscríbete y sea un pingüis! ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Papá! ¡Cuéntame un chiste! ¡Mira, Timmy! ¡Van tres moras en una moto! ¡Y cae la del medio! ¡Ay, no, papá! ¡O sea, te digo que me cuentas un chiste! ¡Y me cuentas esas tonterías! ¡Eh, gente! ¡Eh, eh, eh! ¡Vay, papá! ¡Vay! ¡Ay, qué bonito día! ¡Chicos! ¿Ustedes creen que hoy otra vez estaré solo? ¿O estaré acompañado? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Je! ¡Hola! ¡Morita! ¡No! 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 ¡No puede pasar por acá! ¡Jijiji! ¡Morita! ¡Por eso estaba tratando de salir! ¡No! ¡No! ¡Esa zona está hackeada, amorito! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Cuenta por qué no podía avanzar! ¡Está hackeado! ¡Bueno, ¿qué pasa, Timmy? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eso hago con mi papá! ¡Timmy, Timmy! ¡Dime! ¡Que te quiero enseñar algo! ¿Qué me quieres enseñar? ¡No, no, no, no! ¡Ponte allá! ¡Ponte allá! ¡Ah, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oye, recuerda que no hay copias de seguridad! ¡Ponte aquí! ¡Ahí! ¡Ay, ya! ¡Me pongo aquí! ¡Ajá! ¡Bum! ¡Dime! ¡No! ¡No! ¡Agua! 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 ¡Morita, ya! ¡Morita, ya! ¡Por favor! ¡Controla tus hormonas! ¡Morita, por favor! ¡Te lo pido! ¡Te lo suplico! ¡Ya! ¡Hola! ¡Regreso el boom! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Dame mi paletita y mi super bastón! ¡Oh, no! ¡Morita! ¡Morita! ¡Estoy creativo tramposa! ¡Eres una tramposa! ¡Eres una tramposa! ¡Eres una tramposa! ¡Ahora ya no eres tramposa! ¡Oye! ¡Te voy a contar un secreto! ¿Cuál? ¡No, no! ¡Me queda un corazón, Morita! ¡Por favor! ¡Morita, Morita! ¡Morita, Morita! ¡Mira! ¡Resulta que! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Por acá! ¡Hay un secreto! ¡Muy secretoso! ¡Es un secreto! ¡Es un secreto! ¡Es un secreto! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Morita! ¡Me ven! ¡Ay! ¡No, no! ¡Morita! ¡Morita! ¡No puedo estar muriendo! ¡Eso es el del video, Morita! ¡Por favor! ¡Contrólate! ¡Mira! ¡Esa! ¡Esa se llama la aldea Rojimán! ¡Ay, no! ¡Me lo puedo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Esa se llama la aldea Rojimán! ¡Morita! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Pon el cartelito! ¡Ay, ok! ¡Ok, ok! ¡No me lo puedo! ¡Esa se llama la aldea Rojimán! ¡Y hay unos chicos de rojo que son malos! ¡Rojiwoman! ¡No! ¡Suena más feo, Morita! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Machisopresor! ¡Machisopresor! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Machisopresor! ¡Pero nadie fue de X-Fisu! ¡Oye! ¡Sí! ¡Y ellos son malos! ¡Mira cómo nos miran! ¡El otro día yo quería entrar! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Quédate ahí! ¡No vengas! ¡No entres! ¡Se puede pasar algo, Timmy! ¡Espera! ¡No me disparan, Morita! ¡Mira, mira, mira! ¡No te estoy disparando! ¡Espera! ¡Timmy! ¡No! ¡Morita! ¡Morita, Morita! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Morita! ¡Morita! ¡Viva! ¡Vamos ante los soldados! ¡Los soldados! ¡Los soldados! ¡Ya está! ¡Ya se fueron! ¡Por eso te dije que no hay que entrar! ¡Pero en los comentarios han dicho que entremos los dos! ¡Porque somos super! ¡En otro episodio! ¡En otro episodio! ¡Pero yo quiero entrar! ¡Quiero averiguar que hay allá, Morita! ¡Pero en otro episodio te han dicho! ¡Ah, Morita! ¡Mirale, Morita! ¡Voy a intentar ignorarte! ¡Mirale! ¡Oye! ¡Voy a jugar en mi... En mi este! ¡Pero por qué me ignoran, Loto! ¡Pero por qué me ignoran, Loto! ¡Por qué eso es muy random, Morita! ¡Eso es muy random! ¡No, no, Morita! ¡Yo ya he cambiado! ¡Soy V3! ¡Y mi V3! ¡Oye! ¡Vale, Tibi! ¿Qué pasó? ¡Soy estricto! ¡Ah! ¡Aparto si he enojado contigo! ¿Qué pasa? ¡Vamos a hacer algo! ¿Qué pasa? ¡Vamos a jugar a contar chistes! ¿Qué te parece? ¡Chistes! 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 ¡Que no sea mi vida, por favor! ¡Te cuento un chiste! ¡A ver! ¡Cuéntame un chiste! ¡Había una vez! ¡Truth! ¡Un perrito que se llamaba Pegamento! ¡Ajá! ¡Se cayó! ¡Y se pegó! ¡Morita, morita! ¡Mira! ¡Cómo amo, de verdad! ¡Morita! ¡Por favor! ¡Stop, pls! ¡Ya llegué! ¡Mira, yo te voy a contar una vez! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Habían? ¿Tres dinosaurios? ¿Cuatro dinosaurios? ¿Ah, no eran cinco? No, no, ese chiste no es muy fuerte, morita es muy fuerte Oye, ¿habían tres moritas en una moto? Y se cayó la del medio ¡No, se cayó la del medio atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, ahógate Ahógate No te voy a salvar Ahógate Te estaba trolleando, Marita Te estaba trolleando, era un trolleo intenso de los buenos Ay, Dios mío Mira, le voy a llamar Pandicorn Ahí sí, chico Pandicorn ¿Por qué? Porque es un conejo, pandi Y corn porque es de unicornio No es unicornio Sí, mírale la nariz, tiene nariz de unicornio Morita Morita, tiene nariz de unicornio Por favor, por favor Ay, Dios mío, están tontos Mira, ese pollito A ver, pero ¿dónde estás? Ah, aquí A ver, dime la adivinanza, Morita, dímelo Si tú, si tú eres tú Y yo soy yo, ¿quién es el más tonto? Pulo Si yo soy yo Y tú eres yo No, no Si tú eres tú Y yo soy yo ¿Quién es el más tonto? Oh, no Morita Mi cabeza no da para tanto Si tú eres tú Y yo soy la palabra yo ¿Quién es el más tonto? Tú Yo Yo Tú, yo Ay, ese hijo tonto es que eres bien tonto Eres bien tonto ¡Usted! ¡Usted! Ya lo sabía Pero no tendría A ver, explícame, explícame Si tú eres la palabra tú Sí O sea, ya no te llamas Tim Y te llamas tú Y yo soy yo ¿Quién es el más tonto? El más tonto es el más tonto Ay, Tim ¿Quién es el más tonto? Si tú eres tú Y yo soy yo ¿Quién es el más tonto? Eh Y el más tonto es el más tonto Morita El más tonto es el más tonto ¡No! Si tú eres tú Y yo soy yo ¿Quién es el más tonto? No sé ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor ¿Quién es? 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 Oh, vea Obviamente que tú Ay, yo ¿Por qué yo? Pero es que yo no tengo que responderlo Lo tienes que responder tú ¿Puedes quitar la lluvia, por favor? Sí Tú estoy haciendo calma No estoy lloviendo muy duro Los rayos no me dejan escucharte, morita Que no tienes que decir eso Que eso lo hago yo sola Tonto Uh Fulo Bueno, ya responde eso ¡Hola! ¡Una alarma! ¿Qué? ¡Una alarma! No, morita Yo sí pongo efectos especiales, morita No, vamos, vamos ¡Una alarma! ¡Que no es tu voz, morita! Ven, 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 ven ¡Los militares! Vamos Vamos ¡Vamos! Ven, 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 ven ¡Vamos a donde los militares! ¡Los militares! ¡Vamos, papi! ¡Vamos caminando por... ¡Vamos caminando por... ¡Vamos caminando por... ¡Hola, soldados! ¡Hola, mi capitán! ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? Eh, el patrón te necesita Para contarte algo muy importante Ah, gracias a... ¡Hola, jefe! ¡Hola, jefe! Eh, hola, Timmy Eh, tengo una buena noticia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Morita ¡Hola! Tengo una buena noticia para ti Hemos encontrado a una chica Una chica que se parece mucho a ti ¡Soldado! ¡Un soldado! ¿Qué es eso? ¡Amigo, se fue Bob! ¡Soldado, Bob! ¡Dale, amigo! Es el soldado número 42 ¡Bum! ¡Me lo hizo Bob! ¡Soldado, Bob! Lo he notado, lo he notado Bueno, tengo una buena noticia Hay una chica igual a ti De tu tamaño Pero bueno, un poquito más grande Como yo Eh, muy bonita, por cierto Y la hemos encontrado muy cansada Dice que viene de un pueblo muy lejano ¿Qué pasa, soldado? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Eh, hola ¡No pasa nada! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ultra turma! Mira, están hablando tres soldados Eh, hola, capitán Hola, ¿cómo estás? Eh, yo, yo Vale Morita, ven, vamos a saludar a la chica rara La que encontraron Vamos a ver Eh, Timmy Timmy Eh, em Te tengo una buena y una mala noticia ¿Qué pasó, papá? Ah, la buena Es que Aquí está tu madre Y la mala Es que está cansadita Porque viene ¡Se murió! ¡Se murió, Timmy! Está cansadita Está cansadita Y viene del otro pueblo Morita Me haces gritar Es que está cansadita Y está dormidita Mira, pobrecita ¡No lo veo, Timmy! ¡Tapa! ¡Timmy! ¡Timmy! Morita, está dormida Por favor, Morita Que está dormida Morita Tampoco puedo hacer algo tan fuerte en el título Morita, por favor Aunque me pueda ¡Se murió, Timmy! ¡Mami! Está dormida ¡Mira, Timmy! ¡Alzándote! Morita Está dormida Está dormida Mi mamá Dormida ¿Cierto, mamá? Está dormida Eh, Timmy Eh... El rato la llevo a la casa Que está dormidita Está... Está... ¡Aaah! Bueno, yo me voy a la casa Chao, papá Chao, Timmy Chao, soldado Chao Chao, soldado Chao Bye, no debas Ay, no me lo puedo creer ¡Ah! Chao 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 Chao